FUTBOLETIN.ES La actualidad del deporte contada en un instante. Después del Barça me da la sensación de que es el equipo que mejor juega al fútbol. Tiene un equipo titular que prácticamente viene jugando todos los partidos y además lo vienen haciendo muy bien y evidentemente ellos serán fieles a su manera de jugar y nosotros intentaremos contrarrestarles y ser fieles al nuestro y vamos a ver si somos capaces de sorprenderles. Que hayan jugado ayer también es un esfuerzo extra que han tenido que realizar y bueno esperemos que lo acusen porque nos vendría bien que lo acusaran pero evidentemente un equipo que tiene tanta calidad y juegan como ellos y circulan el balón de la manera que lo hacen pues igual el esfuerzo no les cuesta tanto pero evidentemente algo sí que se tiene que notar. Más o menos estaba perfilado dentro del equipo que viene jugando y es un jugador que estaba en un gran momento de forma y evidentemente cuando un jugador está en un gran momento de forma pues es perjudicial que no esté. Estamos siempre haciendo buenos resultados fuera de casa tanto el otro año también y en líneas generales el raci es un equipo que fuera casa es difícil y bueno pues vamos a ver si con el Villarreal tenemos el santo de cara y nos sale un buen partido y podemos ganar. El Villarreal es rápido desde medio campo para arriba Santi Cazorla y Borja Valero por delante de los dos medios le dan mucha movilidad y mucha velocidad y arriba Rossi y Nilmar evidentemente la tienen ¿no? Es cuestión también de saber contrarrestar la velocidad ¿no? Nosotros creo que la manera de contrarrestarlo pues a ver si logramos que está el equipo junto, equilibrado, cerrando todos los espacios que ellos te quieren generar por dentro porque luego evidentemente la profundidad la buscan los laterales pues bueno vamos a ver si somos capaces de cerrar todo ese juego interior de ellos y no se meten ¿no? en nuestra cocina. Me hubiera gustado quedar mucho más contento ¿no? Hubo cosas bien y cuando se pierde la verdad es que siempre te queda ahí un poco de digamos de tristeza ¿no? porque yo tenía muchas esperanzas de haber conseguido aquí la victoria no fue así pues que nos daría más más empaque pero bueno ahora viene Villarreal vamos a ver si logramos ganar y esa victoria que no conseguimos aquí el domingo pues nos da ahora ese empaque que a mí me gustaría que el equipo fuera cogiendo y que da muestras de ello de que lo puede tener. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!